No se dejen llevar por lo que dicen, por lo que oyen, por lo que leen, por lo... En los últimos días parecía que íbamos a tener una reconciliación que aparecen en las películas de Navidad. Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez ya nos tenían con el corazón en las manos, con la esperanza de una reconciliación. Lamentablemente parece que eso no sucederá. Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez continúan firmes ante la demanda de divorcio que presentaron en Los Ángeles, California. Pero eso no es todo. Lorenzo Méndez contestó asegurando que sí, él le da el divorcio a Chiquis, con la condición de que ella pague este proceso legal y los abogados del cantante. El proceso legal entablado por esta pareja conformada por Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez continúa su curso en la Unión Americana. Hace muy poco los vimos bien juntitos en El Paso, Texas. Y aunque Lorenzo ha explicado que existen acercamientos en busca de arreglar su situación, no se sabe si esto es para reanudar su relación o continuar ya con una amistad. A finales de octubre de este año, Chiquis Rivera presentó la demanda de divorcio. Esto generó demasiado escándalo ya que días antes, Chiquis había sido vista bien románticamente con el empresario Jorge Cueva, mejor conocido como Mr. Tempo. Un mes después, Lorenzo Méndez respondió a este documento, en el cual podemos ver varias características a simple vista. En estos documentos se confirma que ni Lorenzo ni Chiquis tienen bienes en común, asegurando que el motivo de su separación es por diferencias irreconciliables. Pero lo más interesante es que quiere que Chiquis pague el costo de sus abogados. Esto casi casi diciendo, órale mija, ¿te quieres divorciar? Yo te doy el divorcio, pero tú paga todo. No, este documento en cuestión acredita que la pareja se separó el 16 de septiembre de este año, y únicamente se pide la disolución del matrimonio, no la anulación, como se especuló hace algunas semanas. Tanto Chiquis como Lorenzo dijeron estar de acuerdo en que había diferencias irreconciliables que los obligaron a terminar su relación. Esto a pesar de que en las últimas semanas el ex vocalista de la original banda Limón, mencionó que ambos están arreglando problemas internos para poder encontrar una reconciliación ya sea como pareja o como amigos. En la demanda presentada por el cantante se explica que tienen una separación de bienes y deudas, aunque sea claro que pueden hacer una enmienda en el futuro en el caso de que se detecten algunas propiedades inmuebles o acuerdos en común. Aún así vemos bien clarito ahí marcado en ese cuadrito que Lorenzo desea que Chiquis cubra el gasto correspondiente a sus abogados. Ninguno de los dos ha querido dar más detalles al respecto, pero ahora tras varias semanas de ausencia en redes sociales, Chiquis reaparece. Al borde del llanto a través de su cuenta de Instagram, la hija de Jenny Rivera explicó que se dará un respiro de las redes sociales. Chiquis hizo su gran reaparición con un conmovedor mensaje, en el cual no pudo contener las lágrimas. En un principio ella mencionó que está dejando descansar a Chiquis y que ahora se está enfocando en Jenny. Esto digamos como que se está enfocando más en su vida personal, dejando un poquito de lado su vida artística. Además de añadir que está sanando muchas cosas, que tal vez por el trabajo o por estar muy ocupada dejó a un lado. Con sus propias palabras Chiquis dijo que el malestar vivido en este 2020 es muy similar al que vivió en 2012 cuando perdió a su madre, la cantante Jenny Rivera. Y a pesar de que ella no planeó con anticipación hacer este video, fueron los miles y miles de mensajes de sus seguidores quienes la motivaron a realizarlo. Entre lágrimas, una de las peticiones principales de Chiquis Rivera fue la siguiente. No se dejen llevar por lo que dicen, por lo que oyen, por lo que leen, hasta por lo que ven, porque realmente hay mucho detrás. Durante los últimos meses la separación entre Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez ha sido sumamente polémica. La hija de Jenny Rivera fue acusada de haberle sido infiel a Lorenzo. Esto cuando salieron a la luz las imágenes donde se ve a Chiquis besándose con Mr. Tempo. Ella y Lorenzo siguen legalmente casados hasta la fecha. Pero fue la cantante quien salió a aclarar que ella nunca le puso el cuerno, que Lorenzo bien lo sabía y que también sabía las razones de su separación. Es por eso que también Chiquis ahora anuncia que se retira un poco de las redes sociales. En un principio esta pareja se mostró muy hermética al respecto, pero Lorenzo en varias entrevistas se mostraba muy afectado. Incluso surgió el rumor de que Chiquis había dejado a Lorenzo debido a que este había tenido una recaída en el consumo de sustancias ilegales debido a las diferentes decisiones que ha tomado a lo largo de este año. Chiquis también quiso dejar un mensaje al final de su video. Esto fue Famosos de Cerca. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todo el tiempo, así que prepárate para mucho más, que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.